No hay que dejar de lado el cine, aunque se larguen otros temas. Y aquí está Deus de D.T.S. de Sollano. Además, temporada de estrenos, de Óscares, el inicio de año. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahorita estaba viendo ahí la pelea que tenían. Estaba muy interesante. Puedes hacer un guión sobre eso. Rocky o algo así por el estilo. No, te mencionaba que era como la lucha libre de que empiezan a hablar pestes uno sobre el otro. O Nido de Ratas, ¿te acuerdas? De Elia Kazan. Los trabajadores de los muelles. Claro, con una frase más famosa de Marlon Brando. De que yo pude haber sido una persona mejor, pero aquí me tocó estar aquí. Así es, muy bien. Hay dos estrenos muy interesantes esta semana. El primero es una película de acción. El segundo es una película que yo estaba esperando desde hace mucho tiempo. Y que también el director ya estaba esperando. Las dos son muy buenas y las dos son una recomendación que yo daría esta semana. ¿Cuáles son? John Wick 2. La secuela de John Wick. No sé si hayas visto esa película con Keanu Reeves. No, no. Que era sobre un asesino que estaba retirado y tenía un perro. Y una vez se meten a su casa y por estarlo asaltando, entonces eso matan al perro. Y por matar al perro se supone que decide regresar a este mundo de los asesinos y buscar a los que mataron al perro. Y después te das cuenta de por qué hizo eso. Era una película muy buena porque estaba realizada con varios amantes de las artes marciales, por así decirlo. Coreógrafos, fotógrafos y también directores que ellos quieren preservar esta idea de que las películas de acción se tienen que ver bien. Ellos están mucho en contra del shaky cam como las películas de Jason Bourne o las de Búsqueda Implacable con este Liam Neeson. Que yo las odio, o sea, por ejemplo, para que Liam Neeson suba una reja tienen que hacer como 24 cortes porque en realidad él no puede subir una reja. Está muy viejito ya. Está muy viejo, pero pues cuando haces muchos cortes pues ya todo mundo puede ser una estrella de acción. Y aquí ellos deciden pues volver a hacer que el actor practique, que sepa artes marciales, que sepa usar armas. Y las tomas son largas, son abiertas y te muestra toda la coreografía, te sorprende mucho. Aquí es más de lo mismo. De hecho es como una secuela casi directa, pasan unos días después de la anterior. Y lo que hace muy interesante es que explora este universo de los asesinos. Aquí lo que tiene el mundo de John Wick es que los asesinos se viven bajo un código y casi con un misticismo. Casi con como un elemento sobrenatural, por así decirlo. Casi como la introducción de León en El Perfecto Asesino, ¿te acuerdas? En el que ves como empieza a matar a todos pero nunca se ve él y aparece entre las sombras. Casi como si fuera un Batman. Así más o menos se maneja John Wick. Es una película que si bien no explora tanto como siempre esperamos en una secuela, sobre todo una secuela de acción, sí le agrega a este universo. Y quizás la motivación es para que vuelva a ser un asesino no es tan tan fuerte como la primera. Pero sigue siendo una película muy divertida y sigue siendo una película que respeta al público y que también las secuencias de acción yo creo que superan a la de la primera. Son más violentes. ¿Quién dirige? Es Chad Stachsky, que de hecho él fue el coreógrafo de El Cuervo. La película de Alex Proyas, donde se murió Brandon Lee. Él estuvo varios años así haciendo coreografías y ahorita ya... Esta es la segunda película que dirige. Porque fue la primera como codirector. Ahorita ya se entrega ya de manera formal a la película y no se siente tan seguro que ya quiere hacer una trilogía. Aquí aparece... Y a Keanu Reeves que le encantan las trilogías. Ya ves, pero fíjate que es el personaje que más me gusta de Keanu Reeves porque... Keanu Reeves no es buen actor. Pero este se le acomoda muy bien porque Keanu Reeves siempre tiene como una cara muy triste. Tiene como este temple de melancolía. Podría haber hecho un excelente Kung Fu. ¿Te acuerdas de... Ah, con la serie de David Carradine. De David Carradine, sí. Sí, y fíjate que también... Pues estas películas también como que manejean a la película de El Samurai. Y quizás también a Kung Fu por este hombre solitario que es el mejor. Pero pues él no quiere regresar a este mundo. De hecho, la fotografía también le ayuda mucho en estas cuestiones porque la fotografía explota en neones. En luces trepidantes. Pero lo que funciona mucho y funciona para la psicología del personaje de John Wick. Porque él se quería alejar del mundo de los asesinos. Pero cuando empiezan estas secuencias de violencia, los colores como que empiezan a resaltar más. Como si fuera una bestia que está a punto de salir. O sea, Doctor Jekyll y Mr. Hyde. ¿Por así decirlo? No. Pero sí la recomiendo mucho. De hecho, trata de verla a la primera. Porque sí, es una de las mejores películas de acción de la década y de este siglo, por así decirlo. La primera. La primera. La segunda. Sí, la segunda está como a su nivel. No es mejor, la verdad. Hay que ponerlo en ese contexto. Vuelvo a decir, las motivaciones no son tan fuertes. Pero es un regreso triunfal del personaje. Y es una buena secuela. Muy bien. ¿Y la otra? Se estrenó ayer. Sí, se estrenó ayer. Y la otra es Silencio. La película de Martin Scorsese. Que por 27 años quiso hacer. Japón. La hace y nadie la vio. ¿Nadie qué? Solo nadie la vio. ¿Por qué? Pues es que es esta cuestión de los Óscares que es más por el manejo de la película. Pero Martin Scorsese está acostumbrado. Está acostumbrado. A hacer excelentes películas y que nadie lo peleen. Pero incluso en taquilla. O sea, creo que ha recuperado como 1.64 millones. Pero es una buena película. Es excelente. Es un película. Es bellísima. Yo creo que el tratamiento que hace Scorsese con las películas religiosas. Porque esta es como una especie de trilogía conceptual que hizo con la última tentación de Cristo. Con Kundun y ahorita ya tiene silencio. En la que Scorsese lo que hace no es predicarte. Sino explorar los temas de por qué creemos y por qué debemos usar las cosas al ritmo de lo bueno y lo que es debido. Por ejemplo, la última tentación de Cristo a mí me gustó mucho. Creo que es mi representación favorita de Jesucristo. Porque es un personaje que tiene estos cuestionamientos morales que en la Biblia aparecen simplemente como unos retazos. De que en algún momento tiene miedo y se pone a llorar en el monte y cuando está crucificado le cuestiona a Dios que por qué lo ha abandonado. Entonces explora esto. Y aquí también en silencio te pone a pensar mucho. Te pone a pensar mucho pero no te da las respuestas. Te dice mucho sobre por qué cree en la gente. Y sobre todo en estas cuestiones de por qué había misioneros que a pesar del riesgo de ir a Japón. Y de que ciertamente... O a cualquier otro lado. O a cualquier otro lado. Pero aquí en Japón había como una persecución. Bueno, una defensa también de su fe. Ajá. Es que eso es lo hermoso. La persecución de lo que ellos consideran una herejía. Es que es lo hermoso de esa película. Por ejemplo, a mí no me gusta la misión. Siento que la misión maneja más el lado bondadoso, por así decirlo, de los misioneros. Pero nunca expresa como... Pero ahí es una rebelión. Ah, es una rebelión. Pero si te fijas como que los indígenas son como de que... Ay, es que pobrecitos y todo eso. Y aquí no. Es la época. ¿Qué año es la misión? ¿70? No, es del 87, 88, si no me equivoco. O sea, no está tan vieja. Y creo que este es como el comparativo. O sea, puedes asimilarlo con la misión, pero también me recuerda mucho Apocalipsis ahora. Porque es la misión de dos padres que están buscando a otro, el que los inculcó a volverse predicadores. Que es el padre Ferreira, que es Liam Neeson. Y ellos saben que abandonó su religión. O sea, de que tuvo que abandonarla. Y entonces dicen... ¿Cómo? Una especie de courts. Ajá, porque van en un viaje tratando de buscarlo. ¿Y el texto es un libro? ¿Es un guión? Sí, es un libro. Es un libro de los 60's de Shushun Keiro. Scorsese lo leyó cuando... Creo que fue en los 70's. Y como que siempre le llamó la atención y siempre quise hacer este proyecto. ¿De un autor japonés? De un autor japonés. Y pues ahorita ya se le cumplió. Y te digo... Es un Scorsese ya muy, muy maduro. Ya es muy maduro. Me fascina porque es una alegría poder tener a Scorsese todavía haciendo películas. Aunque no gane ni un premio. Aunque no gane. Es que él le entiende eso, ¿no? Creo que es mejor eso. Sí, pero es que lo muy interesante de Scorsese es que es una persona que es apasionada del cine. Por ejemplo, Criterion, que es una empresa que restaura películas. Tiene muchos documentales y siempre aparece Scorsese platicando de cualquier película. Yo me acuerdo que incluso una edición que compré de Help, de los Beatles, tiene un ensayo de Martin Scorsese. ¿Tenemos que platicar de la película que hicieron de los Beatles rescatando material viejo, no? Ah, la de Egg Day's a Week. Egg Day's a Week. De Ron Howard. Pues igual y la próxima semana. Pero esta sí es muy fuerte de ver. O sea, es muy pesada, casi dura tres horas. Pero es muy satisfactoria. Y yo sí concuerdo con lo que a veces mencionan. Es una película que es muy difícil que te guste o que no te guste. Pero es una película que vas a vivir. Que te impacta. Te va a impactar de esa manera. Si no sales siendo que padre. No, es que sales muy pensativo, sobre todo por el final. Y me encanta que las películas hagan eso. Que no te tomen como idiota y que... Que no te diviertan un ratito. Que no te diviertan, pero que te hagan reflexionar sobre... Que te olviden a los cinco minutos. Ajá. Y esta película no se te va a olvidar. Muy bien. Ya, ya me dieron ganas de verla. Deus, aquí la dejamos, si te parece, porque ya estamos muy tarde. Sí, ¿no? Era cosa de hablar de cine. Qué bueno que no te corté, como otras veces. Pero a veces pasa. Muchísimas gracias a Dios de Dios de Dios. A ver si ustedes. Siempre viene aquí a compartirnos información importante. Y bueno, pues datos para que uno sepa qué hacer cuando llegue allá a la taquilla y no pierda su tiempo. Luego viendo cosas que no valen la pena. Regreso en un momento y aquí nos vemos en ocho días, ¿te parece? A ver si no pierdo este domingo. Hagan chongos. Porque si no voy a tener que ver 50 sombras más oscuras. Esa es la apuesta que hiciste. Esa es la apuesta que siempre hago. ¿Sobre los Óscares? ¿Sobre los Óscares? Qué barbaridad. Qué riesgos. Con picón seguramente. Sí. Bueno, gracias a Dios. Vamos a la mesa de Interlínea Semanal ya en un momento. Cerramos con eso.